Hoy 18 de junio, esta mañana el revelador video que se ha convertido en la pieza clave de una historia de desamor, traición y muerte, se hacía público por primera vez en el programa Domingo al Día de este canal. Después de casi tres años de investigaciones, la cinta que la misma Alicia Delgado grabó apenas días antes de su horrenda muerte, por fin ve la luz. Sea usted mismo quien escuche la voz de una víctima que le puso nombre propio a sus miedos y amenazas. Adencia Mesa. He sido amenazada constantemente y si algo pasa, como repito, aquí ustedes sacarán sus propias conclusiones de que la señora tenía la mente retorcida, enferma. Si un día algo me pasa, ya saben que yo estoy amenazada, ella ha dicho que si yo no vuelvo, si yo no regreso, el día que me vea con un hombre me va a matar, me va muerta, me voy a librar de ella. Alicia Delgado, a quien vemos en su propio departamento, decide grabar este video en medio de una crisis emocional. Era junio del 2009, su relación sentimental con Adencia Mesa pasaba por un pésimo momento. La princesa del folclor había descubierto que Adencia le había sido y le seguía siendo infiel. El día anterior a estas imágenes le arrebata un teléfono celular y así tiene acceso a los amorosos mensajes de texto que Adencia recibía de sus eventuales conquistas y los graba como prueba de una traición. Hoy 18 de junio, cuando son las 9 y 43 de la noche, no estoy sola. Hay personas que están chequeando conmigo este celular que ayer prácticamente rescaté de las manos de la señora Adencia Mesa. Van a ver ustedes unas pruebas horrorosas para que sepa la gente con qué tipo de persona es la que es la artista, la que se presenta en la televisión, la que dice llamarse la colaboradora social. Apenas una semana después de esta grabación, el cuerpo sin vida de Alicia Delgado fue hallado en su departamento. Fue acuchillada sin piedad. El video en el que ella confiesa sus temores, video que Junio Retuerto, su hijo, entrega a la policía tras el crimen, se aprecia a la cantante, nerviosa y angustiada, sentada en la sala de su departamento. La muerte parecía respirarle muy cerca. Este video, cuando lo vean ustedes o este mensaje es nauseabundo, horroroso, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Si algo pasa un día con Alicia Delgado, dejo las pruebas. En estos momentos está mi sobrina Gaudi, Miguel Salas y César, el que trabajó con Adencia Mesa. Aquí van las pruebas, las grabaciones en este celular. Esa iba amenazaba constantemente y si algo pasa, como repito, aquí ustedes sacarán sus propias conclusiones. De que la señora era, tenía la mente retorcida, enferma. Vamos con las imágenes. Quienes manipulan el celular de Adencia Mesa son Gaudi Martel, a quien se le aprecia en este momento del video. Miguel Salas, el arpista que fue muy cercano a Alicia en sus últimos días de vida y con que pasó su última noche y además, paradójicamente, César Mamanchura, el mismo hombre que hoy es el confeso asesino. El empleado, que con sus infidencias, avivó la rabia entre dos mujeres. Mamanchura había trabajado para Adencia, pero fue despedido precisamente por infidente. Alicia lo acogió y le dio la mano. Fue él quien, en medio de una guerra sentimental, las mantenía informadas, tanto a Alicia como a Adencia, sobre asuntos íntimos de una y otra. Esta grabación se la envía una de las conquistas o una de las mujeres que se va constantemente al hotel con la señora. En esta parte del video, Alicia Delgado ordena grabar al menos 14 mensajes de texto del celular de Adencia, que para ella no son más que muestras de infidelidad. Mensajes que la princesa del folclor califica como inmundos y, a algunos, hasta de vergonzosos, por su alto contenido sexual. O estas grabaciones o estas imágenes, tratando de sorprender a alguien. Es el celular de la señora Adencia Mesa. Y esto es, ahí va hasta el mensaje de su cumpleaños y todo. Entonces, no estamos exagerando ni robando imágenes de ningún lado. Sí, ya está, porque voy a que ese celular de la señora. Está ahí, ya capten todo, por favor. Del cumpleaños, ahí está, debe de... Quien la envía y todo, remitente, fecha y hora, y luego siguen los otros mensajes. En junio del 2009, Alicia Delgado ya sabía que a sus espaldas, Adencia salía con varias mujeres, pero con una en especial, con Sundi Culkinbos, una peruana que entonces, radicada en Argentina, y que ahora, con Alicia muerta y Adencia en la cárcel, es quien actualmente maneja los negocios de la llamada reina de las parranditas. Estos son algunos de los mensajes de texto que la nueva pareja le enviaba a Adencia, que aquel 18 de junio del 2009, una semana antes de morir, Alicia Delgado grabó en esta cinta de video. No sé si por mi bien o por mi mal, pero sinceramente te amo demasiado. Quisiera que esta relación nunca termine. Siento que después de ti no hay nada de que yo, papito. Lo que siento por ti es sincero, y cómo lo desprecias al dejarme de la forma que lo hiciste. Te entiendo, mi amor, pero hay un pero, ¿verdad? Porque te reamo, y nada ni nadie te sacará de mi corazón. Lo que siento por ti es más hermoso, que cada vez que nos besamos siento que me estremezco, y me vuelvo tarada, ja, ja, ja. Bien por ti, por lo que despertaste en mí, gordita linda, y cada día, cada minuto que pasa, te amo más y más. Eres un ser humano espectacular y de buena onda. Como dices, ya te conocí, y me enamoré de ti tanto, tanto, que me duele amarte y no ser correspondida. Mi reina, la única que me hizo llorar por amor, te reamo. Tú eres más grande que tus problemas. Tú no te puedes imaginar cuánto te quiero, no por tu plata, sino por tus cualidades. Y créeme, si digo que son muchas. No puedo dormir pensando en ti, mujercita mía. Eres tan especial que esta distancia causó un gran vacío en mi corazón. Y te extrañé con locura, mi amor. La relación sentimental de nueve años entre Alicia Delgado y Avencia Mesa se iba a pique por la infidelidad. Entonces, empezó entre ellas un conflicto que hasta llegó a los golpes. En la segunda parte de este reportaje, las confesiones de una cantante al borde de la desesperación y la reveladora conversación en la que aquella misma noche detallaba los ataques y agresiones de los que había sido víctima. Léelo, a mí me da asco y vergüenza, a mí me da asco y vergüenza, pero léelo.